Tenemos un torneo importante el año que viene, ahí quedan 11 fechas de Superliga más dos de Internacional mínimo, que pueden ser más, ojalá, y hay que estar bien. Buscaremos lo que haga falta, vamos a analizar tranquilos, pero un abrazo muy grande. Yo digo al hincha de Unión, buena fiesta, porque no lo voy a ver, yo me voy ahora mañana, nada más, simplemente hago un resumen. Del partido no quiero hablar mucho con ustedes, porque yo hablé ayer y del partido digo que fue un partido difícil, nos costó los primeros 20 minutos, cambiamos la táctica porque no nos dejaba jugar Banfield, nos maniató en los caminos, entonces mejoramos después de los 25 minutos, el segundo tiempo arrancamos bien, no hicimos los goles, tuvimos errores en el gol de ellos y un par de errores y bueno, así es el fútbol, hay que estar preparado y dar de nuevo, mezclar, barajar y dar de nuevo y bueno, que la liga sea buena. Leo, este final, estos últimos 5 partidos, ¿cambian el análisis tuyo de cara a lo que viene, a lo que necesita el equipo para potenciarse? Sí, 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 claro que cambia, si vos terminás entre los primeros 5 equipos con un rendimiento alto, cambia, nosotros bajamos, bajamos el rendimiento, no se puede mentir, la gente de Unión no se come ningún cuento, yo no le voy a mentir al hincha de Unión, no me gusta lo que yo vi, no me siento identificado como entrenador y los jugadores no se sienten identificados con este equipo y el hincha de Unión tampoco, entonces hay que hacer lo que hay que hacer, en silencio, trabajar mucho, presionarnos, yo presionaré a los dirigentes, los dirigentes a mí, yo a los jugadores, pero esto no es lo que queremos, esa es la realidad.